bueno que tal a todos gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y estamos de vuelta en esta fantástica aventura de este nuevo juego que ha salido geishin impact la verdad me sorprendió mucho el apoyo que tuvo el primer vídeo porque en verdad es algo nuevo que tenemos al canal y creo que mucha gente le gustó así que aquí estamos con el segundo vídeo y saben que si quieren más vídeos de este fantástico juego denle a like suscríbanse al canal porque en verdad a mí me está gustando y creo que ustedes también así que vamos a ver qué es lo que nos bueno nos separa el destino estamos aquí con peimon a ver qué nos dice peimon nos dice a ver esa es la estatua de los siete hay estatus como esta a lo largo y ancho del territorio como símbolo de protección de este mundo de entre los siete dioses él es el que controla el viento a ok estamos hablando con un dios del viento entonces el dios anemo a quien buscas pero te llevaré primero a su reino y tengo una razón para ello ok entonces tenemos que seguir a peimon que supuestamente nos va a llevar donde el dios anemo aquí estamos con peimon a ver peimon pero no se está guiando a ver entonces estamos aquí yendo con peimon a ver qué es lo que pueda pasar bueno y pero no sabe un montón de cosas no por supuesto no sabemos si los dioses responden si lo intentamos bien 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 supuestamente esa es la ciudad que tenía un nombre extraño así que igual vamos a ver adelante hay una ciudad a la cual supuestamente tenemos que llegar tiene que ser el objetivo de hoy llegar a esa ciudad pero de todas formas yo creo que vamos muy bien y supuestamente ahorita tenemos que ir hacia este pilar de los dioses porque estamos buscando como que respuestas nosotros recordemos que en el episodio pasado nos hemos enfrentado ante una mujer que secuestró a nuestra hermana nosotros perdimos nuestros poderes nos encontramos con peimon y bueno estamos con ella en esta aventura tratando de ver qué pasó no tratando de contactar otros dioses porque nosotros somos como una especie también de guerrero celestial así que tal vez un dios nos puede ayudar en este caso el dios del viento anemo pueda darnos alguna respuesta y vamos a ver qué es lo que pasa no ahí tocamos la el bueno no sé es como un emblema el obelisco supuestamente del dios y este a ver no sé qué es eso es medio extraño a ver supuestamente nos ha dado como una bolita que se pega a nosotros bien ahora sí podemos ver el mapa por fin podemos ver el mapa porque antes era una cosa oscura bien fea que no se podía ver bien nada entonces estamos ahorita aquí en el lago estelar supuestamente y hemos aparecido acá nosotros en el rincón mirador de las ventiscas aquí hemos caminado por acá y hemos llegado acá obviamente nos falta explorar un montón de todos estos sitios pero más que todo vamos a seguir la historia que supuestamente nos cuentan en este juego más que todo este tenemos que ir supuestamente a la ciudad después que es lo que peimon ese también estaba ya hablando a ver qué dice o puedes sentir los elementos de este mundo al parecer con sólo tocar la estatua tuviste el poder anemo por mucho que quiera la gente de este mundo no puede obtener semejante poder tan fácilmente este bueno tal vez se deba que ajá es porque no tú eres de este mundo exacto yo no soy de este mundo eso lo tengo muy entendido muy claro si seguimos caminando a lo oeste llegaremos a monsdad la capital de la libertad ok ves tenemos que ir a la ciudad algo me decía que tenemos que ir a la ciudad monsdad es conocido como ciudad del viento porque sus habitantes vendrán al dios anemo obvio ya que pudiste obtener el poder de la estatua tal vez puedas encontrar algunas piezas del dios anemo allí además hay muchos bardos en esta ciudad tal vez alguno de ellos ha escuchado algo sobre tu hermano estamos usando nuestra hermana vamos los elementos de este mundo respondiendo a tus plegarias peimon cree que es una buena señal ok entonces este ya tenemos este elemento aparece otro moco pero este moco ya también de lava bueno ya lo hemos matado eh a ver y ahora qué pasa a ver a ver a ver presiona para usar la habilidad elemental a ver ah bacán esto es lo que nos quemamos nos quemamos esto es lo que nos ha dado eh anemo en esta estadua no presiona mantener cargar habilidad aumenta el poder a ver lanzamos otra vez y pum el torbellino eh no y ahí con espadas ya los matamos ya mucho mucho abuso no hay que prolongar la agonía y listo ya lo hacemos eliminó sin ningún problema y dice presiona para lanzar la habilidad definitiva a ver ah ok lanzamos un super tornado que es la habilidad definitiva eso me gusta y nos dice el logro completado que el viento nos guía ok nos han dado más comida también eh nos han dado protogemas estas protogemas aún no sé para qué sirven pero bueno creo que esto es recontra útil o sea tenemos este poder antes no teníamos ningún poder solo la espada así que con eso creo que vamos bien eh a ver dije toca el avatar de peimon para abrir el menú de peimon ah ok ok tenemos el menú de peimon o sea peimon supuestamente tiene un menú y creo que aquí ya podemos activar el multijugador si no mal me equivoco a ver vamos a ir al menú de peimon y bueno este es el mapa yo no quería abrir el mapa yo quiero abrir el menú de mi amiga peimon a ver estamos abriendo el menú de peimon y exactamente aquí es donde podemos activar el multijugador pero para eso necesitamos un nivel de aventura mucho más alto creo que es 16 si no mal me equivoco para poder agregar amigos y de esta forma poder jugar con ellos sin que no haya ningún problema así que tenemos que todavía tener un nivel de aventura mucho más alto nuestro rango de aventura es 2 porque recién hemos empezado el juego así que bueno vamos a esperar que eso pase y vamos a darle a ver vamos hacia la ciudad siguiendo el minimapa a ver qué es lo que podemos encontrar aunque aquí yo he visto algo creo eh a ver trepa hijo trepa 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 a ver un conejito o qué es esto con un zorrillo algo estaba saltando y dije que no es eso entonces espera espera que hay otra cosa que se está moviendo eh ok y que hay aviones aquí uy qué es eso dios realmente era algo gigante eh supuestamente tenemos que ir con cuidado a ver si rompemos esto acá hay gente acá hay gente nivel 2 vamos a atacarlo mientras duerme no hay ningún problema despierta hijo despierta a ver venimos para acá vamos a activar el poder del viento uff si hacemos buen daño eh con ese podrecito seguimos atacando con la espada realmente con la espada le va bien a este hombre eh atacamos atacamos otra vez y qué más a ver volvemos aquí volvemos a atacar con la espadita y pum lo hemos matado a ver vamos a venir acá abrimos el cofre común ojalá que nos den algo interesante bueno nos dando frasco eh no sé hay cada cosa rara en este juego también yo quisiera que me den armas más más fuertes por así decirlo bien acá hay comida manzanas y manzanas nunca está de más la comida aquí eh uy qué es eso a ver a ver a ver creo que vamos a encontrar la cueva de unos bandidos ah vaya vamos a atacarle lanzamos el poder uff 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 qué fue qué fue qué fue qué fue qué fue Listo, creo que con eso Nos lo hemos matado Listo, todos muertos Ok, me asusté un rato A ver, consejos de combatiente, que nos dice Recoge orbes elementales o partículas Resora la energía elemental, ok, es la energía Del poder que yo tengo Supuestamente acá debería haber un cofre Acá hay un cofre, pero que si ya me lo hace He bajado, entonces lo que significa Es que eran como que, no sé, bandidos por ahí Experiencia de aventurero, eso nos cae bien Para subir de nivel a leer, we Acá hay otros cofres A ver, vamos a sacar acá, cofre común A ver qué cosa hay, carne de ave Pluma brillante y oro, tampoco nos cae mal Y no hay más, eh Más bien, voy a aprovechar Creo que aquí se puede cocinar, si es que no mal he visto No, no hay ninguna cocina por aquí Vemos eso también Hay una solcetia, para que podamos Colvernos la vida un poco Atacamos aquí también Zanahoria, bueno, vamos a comer algo Donde está, está acá la mochila Venimos aquí a lo que es alimento Y vamos a comer una manzana Usar, confirmar Porque estamos con la vida un poco baja Entonces, a veces lo mínimo de vida Nos puede servir para que podamos sobrevivir Entonces vamos a seguir yendo Hacia la capital, hacia la ciudad Creo que este fue un... Bueno, acá hay más cosas A ver, salta, salta ¿Hay algo? No hay nada Sigamos por aquí, eh Vamos hacia la capital La capital, la capital Porque supuestamente Ese es el camino Pero me he encontrado aquí otras cosas media raras Así que... A ver, bosque susurrante La verdad es que este juego a mí me encanta demasiado Porque en verdad tiene unos gráficos increíbles Su interfaz muy bueno Y aparte la historia también es muy buena O sea, a ver ¿Qué ha pasado aquí? Otra vez Estamos supuestamente con Paymon Caminando Y este... A ver Nos dice que veamos algo ¿Y qué hay ahí? ¡Ah! Es el dragón que apareció ¡Ah! Ok, ok, ok La cosa se pone seria, eh No temas, tranquilízate He vuelto ¿Está hablando con un dragón? ¡Oh! Se le está hablando de dragón Pero aquí es otra vez el dragón ¿Qué fue con el dragón? ¿La quiso atacar? ¡Ah! Eso es un dragón con alas media raras, eh Bueno, se fue la chica ¿Y qué? ¿Nos vamos a pelear con el dragón? Eh... No No nos vamos a pelear con el dragón Parecía que nos íbamos a pelear Porque en verdad te estaba muy cerca Pero bueno Pero que... Bueno, estuvo cerca Casi manda a Paymon por los aires Obviamente Eres una cosita que vuela Paymon pudo agarrarse La suerte es que no me lo arrancaste ¿Qué fue eso? Paymon pensó que era por su cuenta Seguro que tiene que ver con esa persona rara Que hablaba con el dragón ¡Ah! Mira No sabía que había dragones en este mundo Sí, Paymon Entiende tu preocupación ¿Qué es eso? Ok Una cosa roja que está brillando allá A ver Hay una cosa roja ahí Que Paymon tenía razón Ahora vamos a subir A ver ¿Qué es esto? Cristal carmesí Ah, ok A ver Lo único que sabe Paymon Es que es peligrosa Será mejor que la guardes Listo Vámonos Ah, vale, vale O sea Bueno No creo que sea peligroso De repente no sirve para forjar un arma Porque Normalmente los juegos que son así No sirven O sea, las cosas raras Aquí hay un champiñón Un champiñón Normalmente las cosas que son así Un poco extrañas No sirven para poder forjar armas O tener un equipamiento Un tanto extraño Pero A ver Otra vez se para ¿Por qué? ¿Vuelve a aparecer el dragón o no? A ver Alguien nos está deteniendo Ah, una chica A ver Y creo que el hombre ya se enamoró ¿Eh? ¿Qué hace una chica por ahí? A ver Que el dios Anemo nos proteja Ok Soy Amber Exploradora de los caballos de Favonius A ver No somos de Mondstadt Identifíquense A ver Paymon le dice que no buscamos problemas Es justo lo que diría alguien sospechoso Saludos Me llamo Leo Obviamente La mejor respuesta No soy un hombre por aquí Claro que no ¿Qué le ocurre a tu mascota? Pregunta Es mi amiga Como mascota Yo voy viajando juntos solo dos meses Pero ya somos mejores amigos Esa Paymon es muy Muy tierna En pocas palabras son viajeros ¿Cierto? Últimamente hay un dragón Melodeando cerca de Mondstadt Claro Lo acabo de ver muchachos O sea El dragón Acabo de verlo He estado enfrente mío Me acaba de soplar su aliento De color azul O sea Lo entiendo ¿Y qué dice? Será mejor que traiga el ciudadano Antes posible No está lejos de aquí Los encontraría hasta allá Ok ¿No tienes otros asuntos que hacer? Por supuesto Pero no se preocupen Puedo cumplir con mis tareas Y protegerlos a la vez Ah mira Además no se puede confiar en ustedes No sé si puedo confiar A ver ¿Por qué tan desconfiada? Oh lo siento No son palabras dignas De una caballera Les pido disculpas Forresteros Y honorables viajeros Eso suena muy falso ¿Tienes algo en contra De las normas Del vocabulario Del manual De los caballeros De Favonius? Ok A ver Como arquera Amber es perfecta Para recibir amigos A distancia Ah ok Ya puedo cambiarla Entonces puedo jugar con ella Entonces modo puntería Presiona el botón de ataque Para disparar Ah no Pero al de acá ¿No? Dispara tío Muy bien Presiona de nuevo Para salir del modo puntería Ok 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 Ah que bueno Que bueno es tener Un nuevo Erwe Porque en verdad Y si es de distancia Mejor Hay otra espada Tenemos una espada ¿Han visto? Cogió una espada A ver Espada, espada, espada Ah mira ¿Qué dice acá? Espada plateada Una espada Para orientar a los demonios Todo el mundo Se ha hecho por una aleación De plata A ver Supuestamente esta espada Tiene dos estrellas Y la que yo llevo Con nuestro protagonista Es simplemente De una estrella Y solo tiene Ataque básico 23 Así que le voy a poner Esta que tiene de 33 Entonces venimos aquí Este Equipamento Bueno en este caso Estamos con la chica Vamos a venir con el pata Armas le ponemos Le ponemos cambiar Y le ponemos la espada Este de dos estrellas Para que tenga más ataque Obviamente nos va A convenir mejor Yo no sé si en este juego Se gastan los equipamentos Porque eso sería un poco loco A ver Vamos hacia la ciudad Vamos hacia la ciudad Claro Se siente bien Tener un arquero En el equipo Y lo genial Es que puedes cambiarlos Así de sencillo A los dos Entonces No hay ningún problema Aquí hay algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Era una Es una comadreja Uy Quemamos el pasto Sería muy cool Que de verdad Se quemara el pasto Oye Si se quema Realmente Que buen juego A ver Nos está pidiendo Que nos vayamos Aquí Creo Aquí 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 arriba Veo lugar indicado Por Amber Ah ok Creo que tiene que hacer Una tarea Por acá ella Y por eso nos dijo Que puedo hacer Mi tarea aquí Mientras voy con ustedes A ver Peimon Es un Gelichurl Así se llama Gelichurl O como sea A ver Vamos a dispararle A ver Gelichur Gelichur Muere Muere ¿Lo hemos matado? Ah no Pero está ardiendo A ver A ver Le disparamos Le disparamos Le disparamos Y se murió Los puntos salvajes Se han acercado A cada vez más A la ciudad Ok Pero no son tan duros O sea Yo no me preocuparía Del dragón No de ellos A ver Nos ha dicho Que vengamos aquí Punto de teletransporte Ah ok Ok Tenemos un nuevo punto Para teletransportarnos Tal como el del principio Parece El minandros Illichur Illichurls Del campamento Ah o sea Hay más Ah ok 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 Vamos a bajarlos Antes de llegar A la ciudad Venimos aquí Venimos aquí A ver A ver Uy Realmente son hartos Y tengo algún poder especial ¿Qué hace esto? A ver Lanzo una niña ¿Tú quién eres? ¿Eres mi hija? Hola No no es mi hija Vamos a atacar desde acá Ah Ah Mi hija explota Bueno Vamos a ponernos En el modo puntería Bueno Muere 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 A la distancia Se cayó Cargamos un poquito Uy Que nos atacan Que nos atacan Que nos atacan Pues realmente pelea bien esta mujer Vamos a cambiarnos por el ergo principal Vamos a dejar a Ember Porque si no La van a matar rápido Ya que es de distancia No creo que tenga mucha armadura Como en este caso el prota Así que Vamos a darle De unión nos hemos bajado Acá queda uno Vamos a lanzarle esto Para no desperdiciar el poder Bueno Aunque es muy abusivo Pero bueno Para que nos ataca El se lo buscó solito Nadie le dijo Que nos atacara Ya que dije Ja pan comido Tengo que admitir Que eres bueno combatiendo Gracias por tu ayuda Como te sentiste Durante el combate Este Bueno No sude ni una gota Literal Ahora que lo mencionas Como es que los Hillichur terminaron aquí Las escrituras no suelen Acamparse cerca de las ciudades Y Ember dice Exacto Normalmente suelen Merodear por el campo Pero debido a la aparición Del dragón Storm Terror Así se llama el dragón Storm Terror Últimamente Nuestras huertas Han sido destruidas Y las rutas comerciales Se han visto afectadas Cuando la tormenta Azota Siempre hay gente herida Así que los caballeros De Favonius Hemos estado ocupados Defendiendo el área Ah bueno Entonces estas alimañas Han ido acercando a la ciudad Así es Pero al despejar el campamento Ayudamos a que la zona Sea más segura Ok Acompáñame No sería una caballer Responsable Si no los escoltara Hacia la ciudad Ok Entonces su tarea De esta mujer Era bajarse A estos como supuestamente Saqueadores Que tenemos por aquí Y nosotros estamos yendo Hacia la ciudad Para buscar más respuestas Sobre el dios Anemo Que nos puede ayudar A saber algo De nuestra hermana Pero sobre todo De esa mujer Que se la ha llevado Y ya se entiende La historia Está un poco más claro Entonces lo más probable Es que en la ciudad Hay alguien que nos diga Oye este Yo conozco a Anemo Seguro que Tu problemita es tal Y que la que se llevó Otro hermana es fulana Entonces vamos a ver Lo que aún no me queda Muy claro Es la presencia De ese dragón Que hay Algo que nos acaba De decir Ember También Es que el dragón Apareció desde hace poco Entonces De repente El dragón aparecido Tiene que ver con Bueno Esa mujer que apareció Se llevó a nuestra hermana Es una suposición No sé Vamos a ver Qué es lo que pasa En la historia Pero por ahora Estamos buscando Como que respuestas Entonces vamos a ir Hacia la capital Para buscar respuestas A ver qué nos encontramos ¿Qué hay aquí? Peñimon ¿Qué es eso? Huele muy bien ¡Ay! Cayó una cocina Cayó una cocina Cayó una cocina No, no Manzana 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 Zeta Carne de ave Entonces esto rompemos Bueno Hay una zanahoria Creo que podemos cocinar Ahora que me acuerdo Cocinar Y la comida cocinada Obviamente nos va a dar Mucho más nutriente A ver Dice cocinar Ah bacán bacán Y le ponemos aquí Parar al medio Perfecto Perfecto Estamos cocinando Pero bueno Creo que es suficiente Por ahora No nos han bajado la vida Creo que un día Podríamos dedicarnos A la sección culinaria Que puede tener este juego Pero por ahora Quiero ir hacia la capital Para ver qué es lo que Nos podemos encontrar A ver Estamos yendo hacia la capital Acá está Ember Otra vez Vamos a ir con Ember De repente No nos reconocen Mira palomitas Palomitas Vamos a matar esta paloma Uf Se fue Se fue la paloma Niño Qué pasa si te disparo Niño No creo que le pase nada O si Bueno no le pasa nada Sigue vivo Entonces Supuestamente No se le puede matar A los aliados Oye qué bonito castillo Qué bonito castillo A ver Vamos Vamos al castillo Vamos al castillo Con guardias y todo Con guardias y todo Bienvenidos Ok Gracias 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 Monsdat Bien Hemos llegado a Monsdat Y el rango de aventura Ha subido a 4 A ver Supuestamente hemos llegado Ya a la ciudad Y bueno Se ve bonito No vamos a negarlo Realmente O sea Supuestamente Este es el dios del viento Por lo que me da a entender Este encapuchado Con alas Es el dios del viento Y todos lo veneran O sea Eso es lo que Acabo de entender ¿Y qué nos dice? A ver Enver Permitían presentar A la ciudad El viento De los dientes De león De la música Leucótica A la capital De la libertad Viajeros Bajo la protección De los caballeros De Favonius Bienvenidos A Monsdat Al fin Ya tendremos Que acompar Fuera Bueno Eso es cierto Eso es cierto Aunque los habitantes No parecen muy felices Es porque recientemente Storm Terror Ha sacudido la ciudad O sea El dragón Pero no hay nada De que preocuparse Siempre y cuando Jean Este con nosotros No sé quién es Jean 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 La gran maestra Intendente De los caballeros De Favonius Y protectora De Monsdat Ah ok O sea Es su jefe De esta mujer Conchigo a nuestro lado Ni siquiera una calamidad Como Storm Terror Un rival Para nosotros Este Bueno Al parecer Es toda una celebridad Por cierto Antes de que vayamos A la sede De los caballeros De Favonius Tengo un pequeño Para Leo Es una recompensa Por ayudarme A eliminar El campamento De los Illichur Y que hay para Paymon Pues no es algo Que se puede utilizar Como tal Paymon Pero esta noche Te invito a probar Carne frita Con zanahoria Y a la miel Una especialidad De Monsdat Bueno Carne frita Con zanahoria Bueno Está feliz Paymon Está feliz Síganme Vamos a la parte alta De la ciudad O sea Tiene un regalo Para nosotros Por ayudarle A bajarnos A los Illichurs En este caso A esos medios locos Medios tarzanes Y bueno Nos quiere dar Un regalito Por agradecimiento Pero creo que Eso lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Porque creo que Ya hemos recorrido Un montón O sea Hemos llegado ya A la ciudad Que es lo que queríamos Más que todo En este episodio Llegar a la ciudad Nos hemos topado Con muchas sorpresas Hemos conocido Storm Terror Que es el dragón Hemos conocido Ember En la cual nos podemos Transformar Y es una arquera Que realmente Nos viene bien Porque en la aventura Siempre alguien Que ataca a distancia Es muy útil Aparte también También nos hemos dado cuenta De que no podemos Hacerle daño A nuestros aliados Y que dentro De esta ciudad Por lo que puedo ver Aquí en el minimapa Se puede hacer ciertas cositas Se puede comprar Se puede hacer realmente Algunas cosas Que estoy viendo Y dándome cuenta Porque hay como una herrería Acá Exactamente Acá hay una herrería Con la cual podemos interactuar Y también hay otras cosas Bastante interesantes Que les vamos a ver En el siguiente capítulo Así que Vamos a dejar este vídeo Por aquí Si les ha gustado Déjenle un like al vídeo Para que obviamente Sigamos con la serie Y nada Un fuerte abrazo Para todos ustedes Y hasta la próxima Soy Leo Y nos vemos en un siguiente vídeo Para el canal Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete!